A sólo un debate para hacer ley de la república quedó el proyecto que eliminaría beneficios penales como el de la casa por cárcel para aquellos que se roben la plata del estado. Este proyecto según su ponente tiene tres elementos fundamentales para combatir la corrupción. El primer elemento es que los contratistas se inhabiliten de por vida de manera permanente los que hayan cometido actos de corrupción. Segundo, que todo aquel que cometa delitos dolosos contra la administración pública, contra el erario público y contra la administración de justicia no tendrán derecho a sus rogados penales, o sea, no tendrán derecho de irse a la casa. Y tercero, se está creando una cláusula exorbitante para que los contratos puedan ser cedidos de manera unilateral por parte del estado y de esa manera que las obras no se paralicen. El proyecto quedó a la espera de su último debate en plenaria de Senado, discusión que prevé incorporar algunas modificaciones. Sugerencias que tienen que ver con delitos de menor cuantía o también con el ejercicio también público, que muchos funcionarios se vean abocados a los de contratación y no tienen las herramientas para verificar que, por ejemplo, una persona esté o no incursó en una inhabilidad. Senadores esperan que se convierta en una herramienta real para que jueces y fiscales puedan combatir contundentemente la corrupción que, según la Contraloría General de la República, se roba unos 50 billones de pesos anuales. ¡Gracias!